Amigos de EXA TV, el día de hoy me encuentro muy contento porque están aquí con nosotros, Nelly Burguete. Un aplauso a todos, por favor, allá atrás. Traigo porra, así que eso es buenísimo. No te vamos a dejar solita aquí, Nelly, veníamos con todo. A mí me encanta, muy feliz de estar con todos ustedes y sobre todo el hermoso público que también tienen. Y digo, atrás de la cámara, pero también en redes sociales, toda la gente que le está dando like aquí. Un like es un apoyo para Nelly. ¡Sí, buena porrita! Nelly, cantante, actriz de doblaje, ¿qué más? Conductora. Conductora. Los domingos vendo tortitas afuera de mi casa. El Pavo Ranger Rojo. ¿Tú eres de qué no haces? ¿Qué no hago? Mira, todavía hace unos días me dijeron, de verdad eres capaz de todo y les dije, hasta de ser parte de una campaña política. ¿Cómo la ves? ¿En serio? ¿Sí? Aparte después de eso fue que saqué Jaque Mate, que es mi último sencillo. Y creo que como artista es lo más importante. Nosotros tenemos que transformar todo lo que nos pasa a través de la música. Es como Shakira, de repente alguien le rompe el corazón y saca una canción. O de repente sientes algo y lo tienes que expresar a través del arte y la música. Y para mí creo que ese es mi mejor canal de transformación. La música. La música. Oye, cuéntanos un poquito más acerca de Jaque Mate. ¡Uy! Me encanta. Pues bueno, Jaque Mate es una sátira a la sociedad. Ok. Después de ser parte de una campaña política, después de ser parte del medio de los espectáculos, de las redes sociales, de la televisión como conductora. Creo que al ser parte de toda esta situación que sucede en la vida, es cuando te das cuenta que es importante dejar mensajes de conciencia. Y ahí es donde yo me di cuenta que como el buen ajedrez, primero hay que saber cuáles son las piezas que estás moviendo para poder hacer tu jugada. Además, en el video ahí muestran que realmente yo soy la reina. Porque la reina se mueve por todo el ajedrez. Y tienes las respuestas de reina, ¿eh? ¡Ay! Tú tienes todas las respuestas correctas, Nelly. Cuéntanos, ¿se vienen un poquito de presentaciones, algo por ahí? Sí, bueno, venimos regresando de Colombia. Para mí que Jaque Mate la escucharan más de 100 mil personas es como si verdaderamente en Spotify hubiera 100 mil reproducciones en ese momento, ¿no? ¿100 mil personas? ¿Qué se siente eso? ¿Cómo puede absorber el cuerpo de una persona normal eso? Bueno, no era normal ya para recibir. El de 100 personas está tremendo. ¿Cómo lo hiciste para eso? Sí, la verdad estuvo muy mágico. O sea, aparte empezaron a cantar, bueno, obviamente al principio canté unos covers, los empezaron a cantar conmigo. Y realmente ver toda esa energía de la gente conectando contigo. Entonces creo que eso es lo más importante como artistas, entender que lo verdaderamente importante es conectar con las personas a través de tu arte. Nelly, si le tuvieras que decir a alguien que está viendo este video acerca de sus sueños, ¿qué le dirías? Que lo sigas. Porque tú eres el ejemplo de que se puede. Creo que siempre se puede. Todos tenemos la capacidad de lograr nuestros sueños. Realmente tenemos que enfocarnos, ser perseverantes y sobre todo trabajar por ellos. Como siempre he dicho, todo tiene un sacrificio. La pregunta es cuál es el precio dispuesto a que tú pagues, ¿no? Entonces para mí ha sido, pues bueno, adiós novio, adiós a veces familia porque tengo que estar trabajando, adiós a veces la diversión. Pero verdaderamente cuando este tipo de placeres que son mucho más grandes llegan a mí como es Jaque Mate y puedo ver cómo puede transformar a la gente, es ahí cuando vale la pena. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Nelly Burguete en todas las plataformas. Ahí de verdad yo contesto, yo estoy al pendiente de todo lo que me escriben, de todo lo que me dicen. Y verdaderamente gracias porque hoy día también las redes sociales me acercan a ustedes. Bueno amigos, ya saben toda la información que quieren saber acerca de ella. Aquí abajo están apareciendo sus redes sociales y también en la descripción del video. Yo soy Omar, gracias por vernos y seguimos con más contenido aquí en Hexa TV. Despídate de ellos, diles adiós porque te están viendo alguien que eres su crush ayer. ¡Te amo!